¡Suscríbete al canal! Sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y ya van a ver cuántos y cuán sustanciosos acontecimientos tenemos hoy para compartir. Entre otras cosas, porque hay que darle un cambio a la percepción de ese señor ex jefe de gobierno español, Feli Pillo González, que vino aquí en plan de ser mediador. Como decíamos ayer, gran personaje aquel que decía así, ¿no? Decíamos ayer, quedó en la historia de la literatura hispanoamericana. Bueno, lo que decíamos ayer es que este señor es realmente un mequetrefe, un indigno. No puede ser mediador entre A y B quien lleva puesta la camiseta, para hablar en términos deportivos y no ponernos solemnes, de A o de B. ¿Cómo puede ser este mequetrefe mediador en un problema entre dos naciones hermanas de América Latina, si en lugar de ser súbdito español, que lo es, es además ciudadano de una de esas repúblicas? Para ser ciudadano hay que jurar fidelidad a esa república, ¿o no? ¿Cómo puede ser entonces ser mediador si tiene el uniforme de una de las partes en potencial conflicto? Ese hipócrita, y lo vamos a demostrar, es ciudadano colombiano. Y no decimos que eso sea malo, decimos que es él un hipócrita, cuando viene aquí como súbdito español a pretender mediar. Por eso cuando vio lo que se le venía encima, pidió ayuda y le mandaron de inmediato el avión de la presidencia de Colombia. Pero además, ese avión no apareció de súbito. Nuestros F-16 no se chupan el dedo, nuestros Mirage tampoco. Ese avión había solicitado el permiso de sobrevuelo en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Porque esto era un libreto que ya estaba tramado. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Sustancioso, interesante. Vamos a decir, estuvimos investigando, bueno, como productor tengo que decir en primera persona, estuve investigando. Y esto es nada menos que el ABC, uno de los diarios importantes de España, ¿no? ¿Y qué dice? Felipe González se convierte en ciudadano colombiano. ABC de España, 3 de diciembre del 2014. El expresidente del gobierno español, Felipe González, ha recibido hoy en Bogotá, la ciudadanía colombiana de manos del presidente Juan Manuel Santos, la Godarria, ¿no? que lo definió como, comillas, un ser extraordinario, cierre de comillas, y un amigo del país sudamericano. González prometió cumplir la constitución y la ley colombianas. Y aseguró que de todas las distinciones que ha recibido, esta es la que más le emociona porque la mitad de su vida ha estado vinculado de alguna manera a Colombia. Comillas, no pueden imaginar la satisfacción que me produce sentirme tan colombiano como español, y tan español como colombiano, afirmó González en el acto. Celebrado en el salón protocolario de la casa de Nariño, sede del Ejecutivo. Aquí lo tienen, momento en que recibía la ciudadanía colombiana. Los Santos, que ya habían tenido un presidente, querían volver a tener otro, y ahí lo tienen. Felipe González, Juan Manuel Santos. No decimos que eso sea malo, decimos que es una gran hipocresía venir a mediar cuando se es parte, consustancial, de uno de los dos, entre los que quiere mediar. Súbdito español y ciudadano colombiano. Hay momentos en la vida y en la presidencia que le producen a uno una especial satisfacción, y este es uno de ellos. Otorgar la ciudadanía a una persona que ha sido tan amiga de Colombia. ¿Quién lo dijo? Santos. El gobernante destacó que González ha estado siempre dispuesto a colaborar, a ayudar a Colombia, y dijo sentirse honrado de poder decir que es su amigo personal. Felipe González ha sido un extraordinario amigo, que le ha dado a España tal vez la mayor prosperidad que ha tenido en su historia reciente, dijo en referencia a su periodo de gobierno, el presidente colombiano, durante el cual añadió, hizo crecer la economía, modernizó el país y logró su inserción en Europa. Se intercambiaron floripondios, ¿no? Según Santos, González, comillas, para los colombianos ha sido González una persona clave, pues no hay presidente de las últimas décadas que pueda decir que en momentos de angustia o de duda, no lo tuvo para, comillas, darnos buenos consejos, ayudarnos para poner su granito de arena en forma efectiva, desinteresada, con cariño por Colombia y por los colombianos, cierre de comillas. Felipe González, compatriota. Hablando en nombre de todos los colombianos, Santos aseguró que es bueno poder decirle a González, comillas, que es uno de nuestros compatriotas y que esta es su patria que lo quiere y lo admira, cierre de comillas. Usted sabe que aquí siempre tendrá un tapete rojo y un corazón abierto, concluyó. ¿Mmm? La alfombra roja. El político hispano colombiano aseguró que tiene una gran emoción de poder compartir ciudadanía con personalidades de la talla de Santos, de los expresidentes Belisario Betancur y César Gabiria, presentes en el acto, junto con la canciller colombiana María Ángela Urín. He estado vinculado a una parte de mi vida política muy importante a América Latina y dentro de este vínculo ha tenido un lugar siempre especial Colombia, dijo Felipe. Y añadió que piensa seguir vinculado en lo que pueda. González recordó además su estrecha amistad con el novio colombiano Javier García Márquez, fallecido ese año, y que el presidente panameño Marto Rijo, a quien se refirió como el viejo Torrijos, padre del también expresidente Martín Torrijos. El expresidente de gobierno español dedicó unas palabras al proceso de paz de Colombia que consideró irreversible. Y aseguró que las negociaciones con la guerrilla de la FARC que se celebran en Cuba, llevarán a finalización de una tragedia y al comienzo de una época nueva. Todo esto muy bueno, laudable. González recordó que varios presidentes colombianos han buscado a su manera conseguir la paz y señaló que si alguien quiere revertir el proceso actual, que es el que más lejos ha llegado, tendrá que pagar un precio político muy alto. Creo que estamos en el momento definitivo y haber acompañado en este proceso durante tantos años me da todavía mucha más satisfacción de pensar que en este momento el proceso pueda ser consolidado. Es decir, Felipe González, cuando las papas queman aquí, arranca de inmediato un avión colombiano, claro. Él es ciudadano colombiano y está muy orgulloso de serlo y bien, ¿cuál es el problema? El problema es que no se puede ser mediador entre dos países si yo soy miembro de una de las partes. Y esa es una hipocresía muy poco sutil para las horas de vuelo de aquel que conocimos, de Guayaberita, recorriendo América Latina, lo vimos en el CEN de Acción Democrática, aquí con la mano extendida y de sombrero en la mano, esperando los chiquecitos de ayuda. Así, así se van desgranando las realidades en las que nos toca vivir. Este es el personaje que vino entonces a ayudarnos, ¿no? Pero, ¿cómo va a ser mediador en un tema en el cual pretende ser juez y parte? Esta es la realidad y esto es lo que acabamos de mostrarles. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, las cosas nos la dirán. Veamos, señor director, ¿qué más tenemos acá? Esto es importante, ¿eh? Esto es la clausura de la Cumbre de los Pueblos. Y aquí tenemos a nuestro vicepresidente actuante, constitucional, y es, dice, presidente Arreaza, dice, agradecemos a los pueblos del mundo por el apoyo a Venezuela en nuestras luchas. Compatriotas, acosando, tratando de acorralar a la revolución bolivariana. Por todos los flancos, ayer, antes de ayer, se iba, después de varios días en Venezuela, un expresidente del gobierno español. Expresidente, pero que hoy es un gran empresario y lobista, y que defiende los intereses de las empresas privadas de España y de Europa. Ayer el presidente Maduro decía que Felipe González, que es este expresidente, él lo calificó como Felipillo, Felipillo. Llamó mucho la atención en las agencias internacionales ese calificativo. Que él es parte también de la agresión contra Venezuela. Fíjense qué curioso, nosotros venimos de Roma, el presidente Maduro nos envió a Roma para recibir de la FAO, que es la organización de las Naciones Unidas que se dedica a la agricultura y la alimentación, un reconocimiento por haber logrado reducir el número de personas subalimentadas, subnutridas en Venezuela, proporcionalmente a la mitad y nominalmente a la mitad también. Y mucho menos incluso. Y entonces aquellos que hicieron que el pueblo pasara hambre, aquellos que tenían a nuestra población en 80% de pobreza y en 40% de miseria, andan por allí diciendo que están en huelga de hambre. Fíjense la paradoja, para presionar a las instituciones, el pueblo que pasaba hambre y que gracias a la revolución bolivariana y sus programas de alimentación, gracias a la revolución bolivariana y sus escuelas bolivarianas con alimentación para los niños, gracias a la revolución bolivariana y sus procesos de trabajo productivo y de empleo, ese pueblo ya no pasa hambre y sabe muy bien quién es quién, sabe muy bien qué pretenden, sabe muy bien qué buscan. Ellos son buenos en el lobby, son buenos en el cabildeo, pareciera. Aquí le decíamos a algunos primeros ministros, jefes de gobierno, cancilleres, con quienes hablamos hoy, ah, porque están tratando de sembrar la matriz de que en Venezuela no va a haber elecciones, no va a haber elecciones. Este año en Venezuela hay elecciones parlamentarias y este año será la decimonovena victoria de la revolución bolivariana en elecciones libres, transparentes y justas. Es la burguesía la que le teme a las elecciones, porque llevamos 18 victorias de 19 elecciones, imagínense ustedes. Es muy importante que los movimientos sociales manejen la información y la divulguen, porque no puede solamente Telesur decir la verdad por el mundo. tenemos que desarrollar los más avanzados mecanismos de comunicación, de información, de verdad. Nosotros ayer, en nuestras palabras, en la cumbre de CELAC y la Unión Europea, denunciábamos la dictadura comunicacional en el mundo. No es posible que los pueblos se mantengan aislados. No es posible que los grandes medios de comunicación sean medios para mentir, para tergiversar, para manipular, para engañar, para adormecer. Por eso tenemos nosotros que denunciarlos permanentemente. Compatriotas, al presidente Maduro le corresponde tal vez uno de los roles más difíciles que le pueda corresponder a ser humano alguno en este momento, que es seguir a la vanguardia y mantener la revolución bolivariana en la vanguardia después de la partida de ese gran líder que fue el comandante Hugo Chávez. Y el presidente Maduro cuenta con los movimientos sociales, cuenta con los pueblos del mundo para salir adelante, para salir victoriosos, como con seguridad así será. Nosotros vamos a salir adelante, construyendo el proyecto que nos dejó el comandante Hugo Chávez. Nosotros vamos a salir adelante, construyendo el socialismo bolivariano y chavista del siglo XXI. Aquí no hay marchas atrás, aquí no hay pasos posibles a la derecha. Hay quienes por allí que han dicho, no, ahora Maduro sin Chávez tiene que moderarse, tiene que tener un proyecto de centro, tiene que abrir la economía, tiene que privatizar. No, compatriota, nosotros la solución a los problemas la vamos a buscar con el pueblo y la vamos a buscar con socialismo, no la vamos a buscar con capitalismo. Ahora, es nuestro socialismo. No hay recetas para el socialismo, se lo dijo el comandante Fidel Castro, a muchas personas, pero nos lo comentaba mucho el comandante Chávez. Es un error pensar que hay recetas para el socialismo, que hay fórmulas preestablecidas, no. Ahora, lo que sí hay es objetivos, muy claros. Objetivos, como decía el libertador Simón Bolívar, hacer felices a nuestros pueblos. La mayor suma de felicidad posible. Ese es el objetivo. ¿Y cómo es feliz un ser humano? Bueno, teniendo acceso a la dignidad. ¿Cuál es la dignidad? Tener acceso a la educación, a la cultura, a la alimentación, a la salud, tener acceso a su desarrollo individual y en colectivo, tener acceso a una vivienda digna, tener acceso a poder desarrollar en lo individual, en lo colectivo y en lo nacional, un proceso de liberación. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Hemos de reconocer que en esta cumbre de la Unión Europea y la CELAC uno se sentía un poco incómodo, por decirlo de alguna manera, porque permanentemente se plantea la tesis del libre comercio como la fórmula para la liberación de los pueblos. ¿Saben qué pueblos conocen los padecimientos del libre comercio? Los pueblos de nuestra América Latina. Lo conoció muy bien Venezuela y salió del pueblo desesperado en 1989. Lo conoció muy bien Argentina. Lo han conocido todos, Ecuador, menos Cuba. Afortunadamente Cuba se protegió durante la década neoliberal con su modelo, con su socialismo. El neoliberalismo. Bueno, Juan Pablo II, el Papa, lo calificó de neoliberalismo salvaje. Por cierto que estamos en una iglesia, también es muy curioso estar en una iglesia, en una cumbre de la vanguardia de los movimientos populares, pero aquí estamos. Y a lo mejor un día se suman estos movimientos también el Papa Francisco. Ojalá, ojalá que así sea. Ya anda por allí con muchas ideas, con muchas sugerencias, con muchas reflexiones que se corresponden con el pensamiento social de Cristo. Aquí puede haber una sinergia, una simbiosis en consecuencia. Y ayer, nosotros con mucha humildad le decíamos a los presidentes, primeros ministros, pero de verdad lo hacemos con humildad. Le rogamos que aprendan de las lecciones de América Latina. Porque el neoliberalismo lo que dejaba diariamente eran muertos, eran indigentes, eran personas sin vivienda, eran hambrientos. El neoliberalismo estaba destruyendo, depauperando por completo la estructura social. el neoliberalismo fue el principal negador de la propiedad personal, privada, como queramos llamarla. El principal expropiador de cualquier tipo de propiedad fue el neoliberalismo, que le negaba a nuestros compatriotas desde la vivienda hasta la comida, la educación, la salud, absolutamente todo estaba en proceso de privatización. Por eso, hoy, compatriotas del mundo, ayer, perdón, nosotros no podíamos evitar comenzar nuestras palabras sin hablar de Bolívar. De ese Bolívar que llamó a la felicidad de los pueblos. Y ese Bolívar que soñó en una América desde México hasta la Argentina unida, que se le presentara al resto del mundo como un polo de poder. Y ahí estaba la CELAC, desde México hasta la Argentina, unidos, sumando al Caribe. Incluso hemos ido más allá porque está Brasil, está el Caribe, que no estaba en los planes del Libertador. Ahí estaba el ALBA, la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, de la cual todos ustedes forman parte, ustedes son integrantes de esa alternativa, que no es solo de gobierno, es fundamentalmente de pueblos. Ahí estaba la UNASUR y el MERCOSUR y el SICA y el CARICOM y todas las organizaciones, pero la unidad, como nos decía el compañero Cepeda de Nicaragua, combatiente. ¿Cuántos combatientes ha habido, verdad? ¿Cuántos han dado su vida? No es coincidencia que hoy esté aquí Aleida, Aleida Guevara, hija del comandante Che Guevara, y que esté aquí Rosa Virginia Chávez, hija del comandante Hugo Chávez. Pero aquí están, aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Martín, aquí estamos los hijos de Chávez, aquí estamos los hijos del Che, aquí estamos los hijos de Fidel, aquí estamos presentes, dando la batalla, siguiendo adelante con la espada, con el fusil, con la mochila, que ellos dejaron con su reflexión. Vamos a darle un saludo a Fidel Castro, nuestro comandante en batalla permanente. Fidel, ¡Fidel! ¡Qué privilegio! ¡Querido compañero, Miguel Díaz Canel, vicepresidente de Cuba, Canciller, Bruno, qué privilegio contar con Fidel cuántas luces y no crean ustedes que Fidel está retirado en una cama no, no crean ustedes que Fidel está por ahí viendo al cielo no, no, Fidel está investigando dedicándose a la ciencia, pero no a cualquier ciencia sino a la ciencia para combatir el hambre a la ciencia para desarrollar nuevos alimentos a la ciencia para desarrollar nuevos medicamentos incluso Fidel reflexiona, analiza, estudia, sugiere, escribe es un creador, Fidel Castro aquí está Fidel también, su nieto de manera que, imagínense ustedes, a Ley de Rosa y Fidel Fidelito, aquí están pues, aquí estamos este es el momento por eso la historia tiene que estar viva, presente acompañarnos, iluminarnos nosotros, para saber hacia dónde vamos tenemos que saber de dónde vinimos si no, no entendemos nada un latinoamericano tiene que conocerse y por ejemplo que se lea el libro que no se leyó Barack Obama el libro que le regaló al comandante Chávez las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano que se lo lean gracias a la solidaridad de los movimientos sociales y populares de todo el mundo ante la agresión del gobierno de Estados Unidos con su decreto imperial ¿cómo va a ser Venezuela una amenaza? una amenaza ah bueno, sí somos una amenaza contra el hambre contra la pobreza somos una amenaza contra las situaciones que impiden los accesos a la vivienda a la educación a la salud contra eso somos una amenaza pero una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos de América no ahora Barack Obama escuchó a los presidentes en la cumbre de las Américas y un día antes de la cumbre a pesar de que él firmó un decreto donde dice yo Barack Obama bla 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 considero que Venezuela es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos Barack Obama delante de los países caribeños dijo no Venezuela no es ninguna amenaza contra el pueblo de los Estados Unidos ah pero usted firmó un decreto bueno sí pero no lo es es muy peligroso estas son una de esas legislaciones que llaman los expertos leyes switch o leyes interruptor porque están allí tú las puedes apagar y las puedes activar cuando te convenga si no este gobierno de Estados Unidos el próximo el que sea y nosotros exigimos la derogatoria de ese decreto imperial extraterritorial inmediatamente gracias 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 por tanta solidaridad ahora ¿cómo llegamos a los objetivos? ¿cómo combatimos el hambre? ¿cómo le garantizamos la vivienda a nuestros ciudadanos? bueno un gobierno puede decir yo hago una alianza con este sector privado que es nacionalista lo regulo de tal manera y ellos construyen las viviendas otro gobierno puede decir no nosotros necesitamos construir las viviendas nosotros y necesitamos que el pueblo construya sus viviendas y tenemos que hacernos dueños de los materiales de construcción para hacer las viviendas y distribuirlas entre el pueblo como por ejemplo la gran misión vivienda Venezuela y otro gobierno puede decir no el método no es ese ni el otro sino este otro pero lo importante es el objetivo común que tenemos que compartir y que tenemos que lograr e intercambiar experiencias estos son foros de intercambio de experiencias para nosotros y entonces la izquierda y los movimientos sociales y los pueblos ese sur necesita un programa mínimo de coincidencia de objetivos y de acciones para hoy para allá que lo compartamos todos una agenda común de lucha una agenda común de victoria popular necesitamos y estos foros y estos encuentros son insumos fundamentales para la elaboración de esa agenda la compañía de Venezuela es fundamental yo no sé si aquí están todavía las víctimas víctimas de la guarimba y el golpe continuado que estaban acá por allá veo a Deciré por aquí veo a Durán el padre Luis ¿verdad? Luis Durán ese compatriota que ustedes ven allá es padre de Elvis Durán Elvis Durán cuando la burguesía el año pasado comenzó a poner barricadas y en los sectores de clase media y alta a montar lo que ellos mismos llaman sus guarimbas para tratar de derrocar el gobierno constitucional y provocar al pueblo iba Elvis en su moto desde el centro de Caracas hacia Petare donde él vivía y habían puesto un alambre de púa una guaya como decimos nosotros entre árbol y poste para que los motorizados bolivarianos y para que la guardia nacional se fuera contra ese alambre y bueno y se cayeran y murieran bueno lamentablemente Elvis fue degollado por el alambre y deciré que está por allá tenía su hijo en un preescolar del ministerio de vivienda en Venezuela y estaba a punto de incendiarse gracias a los fascistas que estaban protestando en la calle estuvo a punto de incendiarse el preescolar y tuvieron que intervenir en el municipio de Chacao los bomberos del gobierno del distrito capital de Caracas para salvar esos niños a tiempo nada le importó a esos fascinerosos nada le importa no les importa la vida son como el capitalismo son como el neoliberalismo no les importa nada solo tener el poder y poder tener privilegios ahí están ellos dando la batalla y les agradecemos su persistencia ahí está el compañero Oscar del estado Táchira miren él perdió su mano su brazo lo perdió en esos enfrentamientos en el estado Táchira allá en Venezuela en el año 2014 entonces ahora ellos andan en huelgas de hambre ellos andan diciendo por el mundo que le están violando sus derechos humanos ahí están 43 muertos cuando alguna compatriota piensa en su esposo y que quiere verlo el domingo por ejemplo tiene que ir al cementerio porque su esposo fue era un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana y fue a rescatar a otro oficial que había sido agredido por los manifestantes y un francotirador le disparó y lo mató eso ocurrió en Venezuela el año pasado entonces ellos son magníficos ahora hacen lobby y les violan los derechos humanos ellos que hicieron que el pueblo pasara hambre dicen que están en huelga de hambre para presionar aquí mismo me preguntaron hoy como les decía que si iba a haber elecciones claro que iba a haber elecciones tenemos que manejarnos con la verdad tenemos que ir con el proyecto con los objetivos claros con las acciones claras y con la verdad siempre por delante nosotros vamos a construir ese otro mundo posible del que hablaba de Díaz Canel ya no es solo posible lo estamos construyendo lo estamos viviendo y estar aquí es parte de ese mundo que ya no es solo posible sino que es real que es realidad que es hoy que es ahora muchas gracias por la solidaridad reciban un abrazo del presidente Nicolás Maduro sepan que seguiremos que resistiremos y que venceremos ante cualquier circunstancia muchas gracias compatriotas del mundo revolucionarios del mundo gente sensible del mundo muchas gracias buenas noches así se manifestaba hoy desde Bruselas Bélgica en la cumbre de los pueblos el vicepresidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Jorge Arreaza y ya veían ustedes las reacciones a lo largo de esto momentos históricos momentos muy fluidos ¿no? donde teníamos esta transmisión bueno vamos a marcárselo la situación estaba planteada desde Bélgica y estaba llegando la transmisión a través del Atlántico hacia la república bolivariana de Venezuela y desde allí a través de venezolana de televisión desde donde transmitimos y a través de nuestra hermana Telesur a todo el ámbito del continente americano y por supuesto queremos agradecer lo que llega de todas partes respecto a dossier a nuestros oyentes en la universidad de Osaka en Japón por decir algo donde nos llegan los satélites llegan las páginas web a la enorme audiencia que tenemos en la hermana República Argentina a la de Uruguay por supuesto la de todos los países de la patria grande vamos a hacer un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo no se muevan ya volvemos soy ocho estrellas en mi bandera hoy cabalgamos hacia la izquierda soy el saludo del militante y en la franela ojos de Chávez yo soy la franja tricolor soy el cuadro F en el corazón soy la boina soy el partido soy el PSU la revolución Felipe González alias señor X profesión abogado del diablo responsable de la muerte de civiles culpable de apropiación de millones de euros autor intelectual de atentados terroristas socio de Carlos Andrés Pérez ejemplos del fascismo en su mejor expresión yo soy el señor X los esquinas son fantásticos primera vez que lo veo y estoy maravillada de verdad estoy con los señores que trabajan aquí lo paso en el día veo como van subiendo veo como es la dinámica sobre todo de andamio de las mismas vindolas y estoy chequeando no chequeándolo pero si estoy con ellos ella es María y aunque no es doctora su esfuerzo de todos los días ayuda a salvar vidas él es Ernesto quien sin ser profesor año tras año ayuda a educar y graduar a jóvenes profesionales personas que con su trabajo de todos los días renuevan nuestro compromiso de hacer de las telecomunicaciones un servicio que garantice e impulse el desarrollo económico e integral del país por eso hoy queremos celebrar ocho años conectados con desarrollo productivo de Venezuela en su gira por latinoamérica llegan a venezuela anati yu y rebeldías maracay el once de junio en el parque ferial de san jacinto junto a nubin lacay maracay bo doce de junio casco central paseo de las ciencias caracas trece de junio en el teatro teresa carreño junto a enciclopedia volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y en pleno desarrollo está la reacción del pueblo griego recuerden que acá tuvimos colegas de la televisión griega y los entrevistamos tiempo atrás les advertimos lo que se venía con ese paquetazo neoliberal que aquí provocó el caracazo aquel primer campanazo de un pueblo rebelde que después se fue generando reverberaciones en toda américa latina donde se intentaba lo mismo bueno hoy vamos a ver como esta grecia después de colocar allí todo lo que podían colocar del paquetazo neoliberal y por supuesto esto ha traído como consecuencia bueno todos los países de la vieja Europa donde han colocado esto esto ha traído como consecuencia reacciones sociales de todo tipo pero los griegos que han decidido de alguna manera hacerse sentir están viendo ahora a donde lo llevaron aquellos líderes en los que ellos confiaron y que se fueron por las medidas neoliberales para sacar adelante la situación está en la calle Grecia hoy la marcha que siempre concluyen en la plaza sin tagma frente al parlamento son contra el acuerdo que pretenden lograr con los acreedores de ese paquetazo neoliberal infame los manifestantes temen que Grecia aplique el plan de ajuste para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Dimitri Kotsubas dice los desempleados deben ser asistidos al menos con el salario mínimo que debe volver por lo menos a 751 euros y todas las medidas impopulares deben ser rescindidas deben ser recontratados aquellos que fueron despedidos por culpa de esto y la ayuda sustancial debe ser proporcionada a las personas que sufren por eso estamos en la calle para rechazar esas medidas neoliberales este jubilado de 63 años Costa Maglaras dice cortaron nuestros salarios y pensiones a la mitad con una pequeña pensión nos estamos apoyando con nuestros hijos que también han perdido el trabajo están en el paro estamos apoyando a sus familias que más tiene que pasar para que nosotros tomemos la calle y nos entiendan los manifestantes tienen que Grecia aplique un nuevo plan de ajuste para lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los sindicatos tienen que el gobierno adopte nuevas medidas de ajuste para poder salir del apuro financiero y obtener el último tramo del llamado préstamo de rescate del Fondo Monetario Internacional cientos de personas manifestan pacíficamente en la céntrica plaza sintagma como acabamos de ver frente al parlamento griego en respuesta a la convocatoria del sindicato PAME mientras que cientos de personas más se congregaron en la zona de la Universidad de Atenas el gobierno no ha tomado en consideración las necesidades reales de los trabajadores los desempleados y los jubilados y los ajustes aplicados por el gobierno son insoportables alecos dice el gobierno está negociando pero está negociando en nombre de la plutocracia por los beneficios de la plutocracia no están negociando de manera que se puedan tomar medidas para rectificar las pérdidas del pueblo griego y luego aparece Nico Papageorgio un manifestante y dice el gobierno está negociando y está negociando con fuerza de hecho pero esta negociación no se refiere a la defensa de los trabajadores se trata de lo grande una parte del pastel del nuevo programa de préstamos para garantizar a los grupos de negocios que es a los que quieren servir y no a los trabajadores el primer ministro Diego Alexis Cipras hace frente ahora en Bruselas a las exigencias del Eurogrupo para que recorte las jubilaciones antes de que expire la prórroga del rescate la troika se niega además a que el estado griego la financie y el gobierno griego ha cedido ya a varias de las exigencias de los acreedores durante la negociación la canciller alemana Angela Merkel reconoció que Grecia tiene voluntad de trabajar con la troika algo que se dice está dispuesta a aprovechar la troika insiste que hay que aplicar medidas de austeridad más todavía en pleno ciclo de deflación y el griego Tsipras ha pedido a los acreedores una prórroga de nueve meses para el descarte financiero un ingeniero empleado civil 43 años no veo una solución creo que hasta el año 2020 lo que va de desempleo no va a mejorar las cosas seguirán igual y Natasha dice esta otra desempleada no yo no siento ningún optimismo en absoluto creo que la situación está cada vez peor no todo es culpa del gobierno actual esto comenzó en 2010 cuando creamos el rescate y la situación sigue empeorando no hay desarrollo ni hay nada la tasa de desempleo sube ahora en Grecia al 26,6% en el primer trimestre el número de personas sin empleo se situó en 1.270.000 lo que supone un aumento del 2,1% respecto al trimestre precedente y una reducción del 5,2% en comparación con el mismo periodo del año pasado los mayores afectados por el desempleo los menores de 25 años con una tasa de casi el 52% en esta torta mientras que la franja entre los 25 y los 29 años tiene casi un 40% de desempleo 39,7 en ambos grupos de edad sin embargo el desempleo se redujo en 4,3% en comparación con el primer trimestre pero las mujeres siguen siendo las más afectadas con una tasa de desempleo del 30,6% en comparación con el 23,5% los fríos números y las gráficas no dan cuenta de la realidad ministro de Hacienda ya no para ufakis cuando me preguntan hoy si hay superávit primario déjenme decirles no tenemos en ningún caso que acordar 1% para este año como se informó en algunos periódicos pero no es cierto el grupo de Bruselas ha terminado esta fase de negociación ha terminado y hemos pasado a la de la técnica las negociaciones tecnocráticas negociaciones políticas lo cual al menos es un pequeño éxito para este gobierno y aquí la socialista dice ¿cuál es el plan de reforma? ¿cómo pueden decir al pueblo griego que están negociando duro y que van a tener éxito? porque lo que estamos viendo durante los últimos cuatro meses es la falta de liquidez los bancos han llegado al límite el Estado ha suspendido los pagos el mercado está paralizado y la gente está esperando que el acuerdo el llamado programa de rescate sea extendido y nunca fue discutido aquí en el parlamento hoy oí hablar de una nueva prórroga de nueve meses con el programa de rescate actual Yanis Varoufakis responde si en este momento en que firmamos acaba de sellar un acuerdo y el pueblo griego quiere un acuerdo en seis en doce meses nos encontraremos de nuevo en esta bruma nosotros no hacemos esto porque somos un gobierno responsable bueno Grecia no aceptó someterse este año a un objetivo de superávit presupuestario primario del 1% del producto interno bruto dijo este jueves el ministro de finanza lo acabamos de oír Yanis Varoufakis la televisión griega quedó en no señal pantallas en negro en su momento recuerdan que aquí entrevistamos a colegas de la televisión griega y se nos anunciaron que si seguían con el paquetazo ese sería el destino bueno aquí volvieron al aire masiriki china diciendo el comienzo de la primera emisión en directo señoras y señores buenos días buenos días a todos en Grecia han sintonizado la radio griega de televisión que están viendo ERT bueno el logotipo ha cambiado cambió hace apenas unos segundos esto es muy emocionante para nosotros volver al aire director gerente Lambis Tagman Tarchis dice después de dos años color ha vuelto a nuestros televisores la democracia ha sido restaurada con respecto a la producción y distribución de entretenimiento e información que son bienes públicos creo que es muy importante que la emisora estatal vuelva a los hogares de todos los griegos para que todos los griegos puedan ver si los ciudadanos griegos y la sociedad griega también se sienten de esta manera después de todo lo que sufrieron y de quedar fuera del aire por falta de presupuesto la televisión oficial vuelve al aire y el presentador Nico Sahelidis dice es muy emotivo me siento muy conmovido luchamos una dura batalla en los dos últimos años con las privaciones y penurias creíamos y seguimos creyendo que las personas merecen una televisión verdaderamente pública la radio pública la web pública y ese es nuestro reto ahora tratar de lograr esto dentro del ERT creo que lo que pasó aquí con dos años de batalla de los trabajadores es un fenómeno mundial único con el agón en suma la televisión pública griega vuelve a su antigua plantilla y vuelve al aire la radio de televisión pública ERT reabrió hoy con el regreso de buena parte de su antigua plantilla en el mismo día en que se cumplen dos años de su cierre fulminante que convirtió a Grecia durante varios meses en el único país europeo sin un ente transmisor público las emisiones de ERT se restablecieron a las 6 de la mañana de hoy con el himno nacional al que siguió un programa informativo matutino de 4 horas con equipo y diseño renovados ahí está el ambiente de los colegas el izquierdista Siriza de Alexis Cipras llegó al poder en enero en la promesa de reabrir ERT mientras tanto en Bruselas primer ministro griego Alexis Cipras era noticia como corresponde y decía el estilo nacional ¿no? sin corbata vamos a seguir trabajando a fin de llegar a un acuerdo estamos trabajando con el fin de salvar las diferencias restantes y especialmente las diferencias en lo fiscal en la cuestión de la financiación y estamos trabajando con el fin de asegurar un acuerdo para llegar a un acuerdo que asegure que Grecia se recuperará con cohesión social y con una deuda pública viable manejable muchas gracias mientras tanto presidente de la comisión Jean-Claude Joucaire decía esto fue importante interesante y una muy agradable reunión interesante amical amical y se fue luego el presidente del consejo Donald Tusk decía necesitamos decisiones decisiones y no las negociaciones ahora es mi opinión que el gobierno griego tiene que ser creo un poco más realista no hay más espacio para los juegos de azar no hay más tiempo para jugar si acerca el día me temo que alguien dice que el juego ha terminado de hecho tienen que adaptarse a esta realidad cambiante y necesaria la comisión consideró que estas propuestas eran insuficientes y no respondían a los compromisos asumidos por Cipra con Juncker en la reunión que celebraron la semana pasada estamos trabajando para resolver diferencias que quieran me dijeron pero hasta ahí llegó la cosa Fondo Monetario Internacional portavoz Jerry R. Ross en intercambio con la prensa dice existen grandes diferencias entre nosotros en la mayoría de las áreas clave no ha habido avances en la reducción en estas diferencias recientes y por lo tanto estamos bien lejos de un acuerdo todos los eufemismos de los tecnócratas permítanme añadir que ya saben como nuestro director general ha dicho muchas veces el Fondo Monetario Internacional nunca abandona la mesa seguimos comprometidos pero el balón está en el tejado de Grecia en este momento y entiendo que las autoridades griegas están preparando algunas propuestas adicionales así que es una especie más de la situación en que nos encontramos ¿podría usted explicar lo que ha cambiado y lo que actualmente está viendo grandes diferencias dado que el gobierno griego entiendo se ha dado un par de propuestas a través de los europeos de todos modos su propia impresión ¿qué es lo que se preparan a hacer? Bueno, creo que ya sabes que no ha habido comentarios públicos creo que todas las instituciones sobre la propuesta griega ustedes saben lo que puedo decir es y de nuevo no creo que sea una sorpresa que ha habido mucha discusión pública de estos temas ya saben algunos de los principales obstáculos siguen siendo la discusión de las reformas y los programas mucho bla 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 de este señor ¿no? son alrededor ustedes saben de las pensiones los impuestos y luego ya saben el tercer elemento es la financiación y como ya sabes nos dijo antes y como otros han dicho el final del día tengo el asunto y hay que seguir agregando bueno, el Fondo Monetario Internacional ve muy lejos el acuerdo con Grecia y asegura que persisten grandes diferencias aquí estamos la espaciación espacial buscando llegar a tierra esto es cerca de Dashkazan en Kazajstán Corioló Rusia ahí viene el gran paracaída ya viene la esfera los helicópteros la siguen de cerca tres astronautas aterrizaron sanos y salvos en las estepas de Kazajstán el jueves poniendo fin a una misión de 199 días después de un inesperado mes adicional a bordo de la estación espacial internacional fue un regreso a casa con el modo manual para la tripulación de la expedición 43 dijo el presentador de la NASA después del aterrizaje de la cápsula de la nave Soyuz a unos 148 kilómetros al sur de Cheshkazan en el centro de Kazajstán han aterrizado desde una gran pantalla la misión de control de Rusia en las afueras de Moscú el comonauta ruso Anton Shkarelov seguido por Samantha Cristoforetti de la agencia espacial europea y por el comandante de la expedición 43 Terry Birch de la NASA fueron retirados y colocados en sillas semi reclinadas durante unos minutos para permitirles respirar aire puro y recibir un poco de sol ustedes saben que después de tanto tiempo en la falta de gravidez los músculos se atrofian no pueden moverse mucho normalmente Birch sonriendo hizo la señal de pulgares arriba mientras un funcionario médico chequeaba su pulso y presión sanguínea todo funcionó al segundo paso a paso los muchachos estuvieron geniales dijo Sharplerov el regreso de la tripulación desde la estación espacial internacional formada por 15 países a un costo de 100 mil millones de dólares había sido demorado un mes fue demorado un mes tras la falla de un cohete para entregar una aeronave de cargas progreso el 28 de abril y este cohete cayó sin causar daños en el océano pacífico a principios de mayo Birch dijo antes de despegar de la estación que el mes adicional que debieron permanecer en espacio había sido como un premio para la tripulación no pueden con sus músculos después de tanto tiempo sin gravidez su misión había sido extendida para minimizar la cantidad de tiempo que la estación estaba con la mitad del personal pero la partida dejó solos a los comunautas rusos Gennady Pedalka y Mikhail Kornienko junto al astronauta de la NASA Scott Kelly al menos hasta el 23 de julio cuando el comunauta Ole Kononienko Kiel Linkoren de la NASA y el japonés Kimi Yayu lleguen como está previsto a la estación espacial la NASA está interesada actualmente en acumular datos médicos sobre los efectos a largo plazo de la microgravedad en la estación espacial dentro de sus preparativos para posibles millones humanas futuras pero a Marte una expedición que muchos consideran sería suicida que podrían ir pero no volver Birch de 47 años que tuvo una misión previa volando con el transbordador espacial antes de viajar a la estación espacial internacional en noviembre entregó el mando de la estación a Padalka de 56 años Padalka es el primer tripulante que comanda la estación espacial internacional en cuatro ocasiones tiene previsto volver a tierra como estos que tenemos aquí pero en septiembre tras un total acumulado de 878 días en órbita más que cualquier otra persona después de estar en la ingravidez tanto tiempo es un esfuerzo enorme hacer esa señal con el pulgar y levantar el brazo el lanzamiento de la próxima tripulación de la estación que había sido programada para fines de mayo fue propuesta pero se atrasó dos meses tras la pérdida del cohete Progress recuerda que le mostramos aquí el estallido el tardío regreso deja Cristoforetti con el récord de vuela espacial más largo de una mujer eclipsando la misión de 195 días de Sunita Williams de la NASA que fue entre 2006 y 2007 bueno en suma los astronautas aterrizan en Kazajstán tras 199 días en el espacio Terry Birch de la NASA Samantha Cristoforetti de la Agencia Espacial Europea y el comonauta ruso Anton Shaprerov volvieron a tierra tras pasar 199 días en la estación espacial un mes más de lo planeado alguien que ya no está con nosotros Christopher Lee murió el famoso Drácula de repente viene a lo largo de El Señor de los Anillos y Star Wars y eso significa que ahora estoy a conocer todas las generaciones literalmente lo que existe de la gente del 90 ustedes pueden tomar un niño de 6 años y habla de las guerras de las galaxias Christopher Lee le dijo adiós a Drácula el archifamoso por su papel Drácula falleció el domingo a los 93 años en un hospital de Chelsea a causa de un problema respiratorio la tardanza en comunicar el deceso fue debido a que la viuda quiso avisar antes a todos sus familiares según The Guardian Lee no fue solo un intérprete famosísimo gracias a encarnar en el siglo XX al vampiro más popular sino rentable y taquillero en este siglo bueno debemos decirle hasta nuevas generaciones aquí queda eso nacía el 27 de mayo de 1922 en Londres en el aristócrata barrio de Belgravia elevada estatura un metro 96 le permitió mostrar en el físico aquellos papeles siniestros a los que se adaptaba le venían con un anillo al dedo bueno descansa en paz ese genial Drácula que hizo todos aquellos papeles que pusieron a tantos antes de las emociones de la pantalla grande a disfrutar a lo largo de nuestra querida contaminada y única nave espacial volveremos mañana a Dios mediante cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas desde el estudio desde el estudio 3 de venezolana de televisión el canal pionero termina aquí dossier el programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio les habló Walter Martínez productor y conductor del mismo disponga usted de las cámaras señor director de las cámaras de las cámaras de las cámaras